Quería preguntaros cómo veis vosotros, también un poco desde vuestro punto de vista como organizadores y tal, el momento actual en el que se encuentran las batallas escritas, o sea, todo lo que está pasando con todas las ligas que hay ahora, el tema de las visitas, de los números, del hype un poco, que creo que está teniendo la gente un poco por las escritas últimamente, y también, ¿por qué creéis que está habiendo como toda esta explosión últimamente? Pues mira, Batallas Canábica 5 es el tiempo de las escritas, es el nombre de este evento, brother, ¿no? No es un nombre tirado al aire y realmente lo creemos es tiempo, hay una masificación del contenido, sumado a que distintos países, como bien lo dijo Tau hace unos minutos, se han sumado y se han sumado de manera increíble, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo Bazooka, sin duda alguna volvió a poner las batallas escritas en el mapa, llevan dos años, dos años y algo, la verdad no tengo la fecha exacta, dando cátedra de hacer buenos eventos, y también la gente que está lejos se puede dar cuenta que su público ha crecido junto con la liga de manera increíble, bueno, ves que el público está cada vez más conectado con las técnicas, con las barras, con los dobles sentidos, y lo que parecía que cojeaba o que hacía cojear a, no sé, a Argentina, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que le bastaron dos años para dejar eso atrás y empezarse cada vez a hacer más de este formato, ¿no? Eso está súper chingón, justo lo que decía de nuevo Tavo, que figuras como astropoeta, como piezas, estén haciendo su jale cada uno en su país, están haciendo que la gente ya empiece a hablar de eso, que la gente empiece a pensar con qué pasaría si astropoeta viniera a batallas canábicas, si alguien de batallas canábicas fuera a Chile, lo que hay entre, no sé, Quesada y La Línea, y, perdón, y Bazooka y Detoque, y la gente hablando del tema, y eso aún eran cosas que no pasaban antes, habíamos mucho público de nicho, pero no era un tema que se hablara afuera en las calles, ¿no? Y el día de hoy te puedes dar cuenta que es un tema, güey, que ya tus primos saben que son las batallas escritas, que ya de repente estás comiendo y alguien habla de batallas escritas, ¿no? Entonces, ese fenómeno está empezando a suceder y creo que el público está de este lado o está volteando a ver este lado porque está creciendo, brother, está creciendo, está madurando y está dándose cuenta, pues, que vientos, que hubo un tiempo en el que cierta disciplina lo llenaba, en que cierta disciplina y ciertos enfrentamientos y cruces le causaban furor, y el día de hoy se está dando cuenta que ya no siente lo mismo, ya no piensa lo mismo, ya no lo vive igual y de repente voltear a ver aquí que los nombres que seguía en otras disciplinas están el día de hoy aquí intentando armarse de este lado algo serio, es para que ellos empiecen a pensar que por qué sus ídolos están de este lado, ¿no? Algo bueno tiene la disciplina. Y a las batallas escritas, mi querido Boris, yo creo que tú y tu público lo saben, solamente hay que darles un par de batallas, brother. Exacto. Hace falta ver dos o tres batallas correctas que te enganchen y luego no vas a poder parar, ¿no? Y yo creo que es el fenómeno que está sucediendo el día de hoy, es la diversificación, la internacionalización y la madurez del público. Total, no, yo creo que... Sí. Sí, no, ¿qué ibas a decir? No, dale, dale, dale. No, no, yo... No, bueno, yo... Uy, me está pasando... Habla tú, habla tú, definitivamente. Justo, yo nada más iba a complementar que era el tema del mercado masivo que venía de emigrar del freestyle por un tema obvio que es la edad. El tema obvio de la edad, sin dudar a dudas, es lo que hace que hoy en día las batallas escritas tengan más afecto debido a... porque todo ese grupo de gente que estaba involucrada en seguir el freestyle pues se convirtió en... de la noche a la mañana en, bueno, ya esto ya no me satisface tanto. El insulto, el punchline sencillo, ya no... ya no me llena y los cruces ya es como lo mismo que vi la semana anterior, ¿sabes? Claro. Y las escritas siempre estuvimos, siempre estuvieron ahí, siempre... La... la industria de las escritas era mucho under porque precisamente no había este... este fanbase masivo, ¿no? Que... que necesitaba para volver un negocio. Cuando comienza a emigrar toda esta gente, pues obviamente ya... ya se puede hablar de una posibilidad aún no a ciencia cierta, pero ya se puede hablar de que haya una... una industria que se vuelva económicamente favorable no solamente para los organizadores, sino para los artistas mismos. Ayer lo... lo... lo platicábamos nosotros y era el tema de... Pues tú como freestyler tenías la posibilidad de cobrar X cantidad y tenías la... la chance de hacer hasta 6 días freestyle, ¿no? Si quisieras. Y cobrar 6 veces en una semana. Y en escritas, ¿cómo te digo que vas a parar 3 meses o 2 meses de tu vida... Claro. ...para escribirle a un tipo y que no te voy a pagar la misma cantidad que tú estabas presupuestado a ganar en 6 fechas a la semana... Claro. ...de... de freestyle. Es un poquito eso. Obviamente... El parón que está teniendo el... el... el medio free, pues hace que esto se vuelva también atractivo. Que la gente esté volteándolo a ver. Pero también porque la gente, como te digo, con el tema de la edad, te haces un poquito más... más selectivo con lo que ahora quieres escuchar, con lo que ahora te satisface. Y pues es eso. Estar ahí. Nada más que mucha gente también, como todo. Nosotros nos preparamos para que llegara todo este... este sector de gente que venía mezcladísimo, ¿no? Gente dispuesta a aprender, gente creyendo que ya sabía todo, gente creyendo que era de una manera. Por eso se habla mucho del tema de las escuelas ortodoxas, de las escuelas... de la nueva escuela. No, 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 no es cierto. O sea, por ejemplo, hablando a nivel escena mexicana, que llevamos más años que los demás activos... Esto lo vivimos mucho tiempo. El ejemplo perfecto era la gente que era seguidora de Línea 16 como evento... y la gente que era seguidora de Speed como evento. Era el mismo pleito que existe actualmente. No que porque las barras, no que porque esto, no que porque el performance, no que porque el delivery, no que la entrega. O sea, todo esto ya lo vivimos. Entonces, ¿qué pasó? Que al final, la evolución, si sabemos, en habla hispana es una cosa. Los personajes... o sea, ya nosotros, ya nos pasó la etapa donde... donde ya se disfrazaron, ya entró gente disfrazada dentro de unas batallas escritas. Ya llegó gente a hacer performance diferente. Ya llegó gente a meter artículos con qué utilizar para la batalla. Ya llegó gente que utilizó las pantallas. Eso ya nosotros, como consumidores que nunca dejamos de estar de las escritas, ya lo vivimos. Por eso es un poquito el tema de, a ver, esto ya sucedió, pero el mundo evolucionó. Claro, hay muchísima gente que no lo ha vivido y por eso se basa en este dimi directo de la nueva escuela, del ortodoxo. No, no, no es cierto. La realidad es que si nos partimos de la base, que es la fundamental, que todo tiene un porquén y crea en Estados Unidos, el juego es así. O sea, tú no puedes llegar a querer jugar fútbol y ser campeón del mundo jugando fútbol 7. Claro, sí, sí, sí. O sea, si es fútbol, tienes reglas, cada quien tiene su estilo, puedes jugar, pero no vas a ser campeón del mundo porque el fútbol tiene unas reglas y es una forma y se fue de una manera. Esas son las batallas escritas, bro. Tienen un concepto, tienen una forma, tienen una estructura y si tú no estás jugando a lo mismo, es muy difícil que seas el mejor del mundo, ¿no? Y eso no lo dictaminamos nosotros, ni países, ni nada. El juego tiene una evolución debido al crecimiento que ha tenido en ciertos lugares. Claro, a nivel mainstream, pues ya no es lo mismo lo que llena 20 personas que lo que llena 6.000 en un estadio. Al igual, la forma en la que se lo diriges o lo que tú lo dices a una persona que te puede entender que es muy head del asunto y que te entiende los dobles sentidos cada dos líneas, a una persona que apenas está entrando y te va a entender un doble sentido y ya se le fue siete frases que dijiste más por entender la primera que le dijiste, ¿no? Claro. Es obvio y es la manera, pero al final te repito, eso es bien sano para la industria. Lo único que tenemos que hacer a nivel producción es preocuparnos porque toda esta gente, tanto nueva como ya no tan nueva dentro de la escena, sigan sintiendo estas ganas de asistir, de ir, de ver, de responder al contenido que estamos creando y esto va a ser con medio de trabajo, ya sea en una liga, en la otra. Y la mejor idea es la reciprocidad entre ligas, entre compañeros de trabajo que somos los que organizamos en todos lados y esta buena onda de hacer, de cruzar, de ir y de generar una industria que antes no teníamos. Exacto. ¿Cuál era el mayor problema también? Que solamente había ciertos rostros y el London no existía. Hoy en día, tanto los países están teniendo como la cara de la liga fuerte y unas dos o tres que están activándose por sacar nuevos talentos, que eso es lo más importante, que haya muchísima gente queriendo hacer esto cada día más para que tengamos y aseguremos la posibilidad de seguir creando muy buenos eventos con muy buenos artistas y que los podamos estar cruzando de país en país, viejo. Yo con eso acabas de decir también de lo del tema ortodoxo y lo de las ganas que tiene la gente y la motivación con la que viene. Yo, vamos, yo hace un año que no sabía absolutamente nada de las escritas y no tenía ni idea de nada, ¿sabes? Yo al final tenía mucho público que sabía que yo no entendía esto y me iba aconsejando, vino gente de las escritas a mi canal, al podcast y me fue aconsejando y yo, por ejemplo, tuve la intención de, pues, aprender, ¿sabes? Decir, oye, no sé de un tema, cómo funciona, explica tal. Yo creo que al final es muy importante en la vida en general, no solo en este terreno, sino en la vida, ser una persona con ganas de aprender y no querer que lo sabes todo porque nadie lo sabe todo, ¿sabes? Y menos aún cuando al final creo que hay mucha gente que viene del freestyle, igual lleva 10 años en ese mundo y ve las escritas que también son batallas y piensa que las nociones que tiene el freestyle ya le sirven para entender las escritas perfectamente y es como, hermano, pueden tener algún parecido, o sea, se parecen más que el freestyle y el baloncesto, pero igualmente siguen siendo disciplinas muy diferentes y las ideas y todo lo que conozcas de un lado no tiene nada que ver en el otro. Entonces, por eso creo que es siempre mejor pecar de humilde a pecar de soberbio, ¿sabes? Así que la gente, ahí como consejo, también se lo tiro para que esto evolucione y para que acaben agarrándole más gusto a todo lo que está pasando. Y aplica para todos, brother, para los que ya sabemos, hay que bajarle la línea y contestar un mensaje de buena manera y contestar un comentario y, brother, no es por ahí, es por acá. Y también, como dices, bueno, los que sienten como que ya saben también, ok, alguien se está tomando el tiempo de decirme en qué estoy equivocado y crecer juntos. Yo creo que va a llegar a ese punto, brother, definitivamente va a llegar a ese punto porque todos queremos este producto, todos vamos a estar consumiéndolo y va a llegar el punto en el que seamos más los que estemos haciéndolo bien. Totalmente.